¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Manuel Aro, yo soy docente investigador de la Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia de la Universidad Autónoma de Zacatecas y en paralelo gracias al trabajo de una comunidad de open source a nivel nacional, presidente de la Fundación para el Desarrollo Digital y Conocimiento Abierto que trata de catalizar el talento de jóvenes estudiantes de las universidades para que aprovechen oportunidades que hay a nivel global con aliados que tenemos desde la Fundación y siempre representando a la Universidad Autónoma de Zacatecas. En esta ocasión, esta oportunidad nace desde hace tres años y apenas la concretamos con la Organización para la Competitividad y el Desarrollo Económico que es una instancia a nivel global que desarrolla proyectos tecnológicos en una filosofía open source y trata de vincular a estudiantes y a talento que hay a nivel mundial y nos otorgaron pues el privilegio de poder proponer una persona, un estudiante que estuviera todavía relacionado con la universidad y bueno pues que más que fuera de nuestra UAS y que participara en esta beca se hace un proceso, revisan currículum, revisan habilidades, el tema del inglés creo que los tres lo vamos a comentar es muy importante que los chicos entiendan que la diferencia de una oportunidad de este nivel a otras es el inglés las habilidades las tienen, el talento las tienen, los docentes forman a chicos de una manera extraordinaria el tema es el inglés y otra cosa muy importante que ellos mismos desde la OCDE nos dijeron no queremos científicos, queremos gente con mucha actitud, con muchas ganas, que quiera venir a aprender que quiera venir a compartir y que quiera venir a colaborar con gente de todo el mundo entonces es una oportunidad extraordinaria para ellos y la verdad yo me siento muy muy contento y muy honrado porque también Alexis confiara en nosotros en esta oportunidad porque no es, es un reto muy bueno y que bueno también el doctor Alejandro Mauricio siempre aliado de nosotros y de lo que hacemos tuviera la posibilidad de vincularnos con Cristian y que se diera esta oportunidad para trabajar y Cristian lo sabe, él es la punta del iceberg, sabemos que va a ser un extraordinario papel allá y que le va a abrir oportunidades a más chicos para que sigan yendo en próximos semestres y les podemos decir que hay muchas oportunidades de desarrollo para los chicos en paralelo con esta primera estancia de nuestros chicos allá en la OCDE que es en la sede en París donde van a estar seis meses con una beca mensual de mil euros que están ellos apoyados allá entonces ellos van a tener la posibilidad de vincularse, de colaborar con gente de todo el mundo y aprender muchísimo pero para mí lo más importante y estamos seguros que así será demostrar la capacidad y el talento que tienen los jóvenes de acá de Zacatecas, de México y bueno de la UASA Si bien es una convocatoria que está abierta a toda la comunidad universitaria en diferentes, incluso en diferentes estados de la república gracias a la, pues ahora sí que a los contactos que tiene aquí el ingeniero Manuel Aro nos voltean a ver, en verdad nos voltean a ver a la UASA y nos da mucho gusto porque sí creemos que tenemos alumnos con la capacidad para ir a demostrar cosas muy interesantes esta oportunidad Christian la tomó, sí quiero comentar que no todos tienen como ese ánimo a veces es miedo, a veces es, pues sí, más que nada es temor a salir y demostrar lo que realmente sí saben como bien lo comenta Manuel Aro, es importantísimo el inglés sí nos dijeron dentro de los requerimientos técnicos, aparte de que tuviera ciertas habilidades en tecnologías específicas donde va a desarrollarse allá él sí nos dijeron o fueron muy, hicieron mucho hincapié en que tuvieran inglés que supieran comunicarse porque pues en estos proyectos como son de colaboración con otros países, pues se van a estar comunicando a través del idioma inglés incluso su primera entrevista, ahorita nos comentará Christian fue en inglés, donde le revisan pues sí parte de la comunicación y las habilidades técnicas entonces pues para nosotros es un gusto, es un honor que nos volteen a ver primero, sabemos que vamos a hacer buen papel con Christian y Christian pues va a abrir las puertas para otros compañeros nosotros lo que queremos hacer es que una vez que Christian se envuelva en este proyecto que se llama DoDestat, en el que van a estar trabajando allá en la OCD una vez que él se empate un poquito más, pues que nos pueda comentar a un grupo de estudiantes ya nosotros acá como docentes, que están haciendo, cuáles son las tecnologías por dónde va la metodología del desarrollo, para ir capacitando nosotros a más chicos y lleguen con mejores habilidades, porque nos decía por allá nuestro contacto con, se llama Pedro Carranza nos dice, pues es que es más o menos, son seis meses, en tres meses más o menos se adaptan pero también conocen y realmente productivos son tres meses nosotros lo que comentábamos con él es que tenemos el interés de que ese tiempo de capacitación sea más corto a nosotros poderlos capacitar acá un poco más en Zacatecas pero ya hasta conocer el proyecto, entonces Christian va a ser una parte muy fundamental en este proyecto porque nos va a dar la pauta a seguir y pues bueno, estamos muy contentos de que Christian haya tomado la decisión y pues también hacer el reconocimiento de que a partir de la fundación donde preside este ARO pues hemos tenido ese apoyo, esa colaboración y pues queremos seguir participando en ella Yo creo que primero agradecer aquí al profesor Alejandro y al profesor Manuel por la oportunidad que justamente fueron quienes se acercaron conmigo porque pues a lo largo de la carrera yo creo que la actitud es lo que más importa demostrar que tienes las capacidades en los proyectos, a lo mejor que sabes trabajar en equipo con tus compañeros entonces de este tipo de oportunidades muchas veces te las ofrecen pero también ahí ya depende de uno, tener las ganas de aventarse a otro país con personas que no conoces, como salir de tu zona de confort entonces yo creo que es aventarse y bueno, sobre todo el inglés yo creo que es la puerta que más abre, más puertas por así decirlo porque sí, justamente la entrevista es en inglés y lo primero que te dicen es si te sientes cómodo hablando en inglés entonces tienes que presentarte en inglés, platicar todos los proyectos que has realizado en inglés qué cosas te interesa aprender y pues también te dicen que tienes que ser como muy social, muy abierto para interactuar con todas las personas de la organización porque son de todo el mundo hay gente pues de Indonesia por ejemplo también hay gente de París entonces te dicen que tienes que empezar a hacer contactos relacionarte con todos, aprender de ellos entonces yo creo que lo primordial es echarle ganas y ya después, aunque uno no tenga todo el conocimiento pues tener las ganas de seguir aprendiendo y bueno, sobre todo lo del inglés que yo creo que es lo más importante así que yo recomendaría a todos que se animen a este tipo de oportunidades y que empiecen a aprender como otros idiomas a lo mejor no solo el inglés pero sí, como va a irse abriendo caminos porque bueno, las oportunidades ahí está solo faltan las ganas de tomarlas Oye, platícanos cuándo te vas y qué vas a estar trabajando allá Ok, sí, se supone que me están esperando ya el 29 de enero entonces los vuelos tendrían que estar más o menos para esas fechas y lo que me dijeron, ya que me platicaron un poquito del proyecto es que bueno, voy a estar en la parte del backend del proyecto que van a estar ellos manejando como bases de datos ellos mueven datos a diferentes organizaciones entonces no me platicaba así como a detalle porque me dijeron que ya querían hablarlo conmigo allá en persona pero sí me estuvieron diciendo que iba a manejar todo lo que tenía que ver con bases de datos C Sharp, SQL, todas esas cosas técnicas entonces nada más me han platicado así por encima que ese sería el trabajo general pero yo creo que confían en que uno puede aprender más que nada lo que les interesa es que les entiendas y que tengas las ganas de irse hacia allá entonces yo creo que eso es lo primordial La persona que liderea este proyecto al que va a Cristian es un zacatecano de aquí de Valparaíso egresado desde el Tec de Monterrey y siempre se empeñó mucho en que lográramos esto que estamos logrando el día de hoy y para mí es doble orgullo porque es zacatecano, Pedro y Cristian y bueno, que sea de la UAS para mí todavía es mucho más ratificante nada más eso y el proyecto que comenta el maestro Alejandro DOT-STAT es un proyecto de la OCDE que se implementa a nivel global y la intención de esto es en Latinoamérica no sea implementado porque no han tenido la alianza con alguien como nosotros hablo de la UAS, hablo de la fundación pero principalmente hablo del talento como Cristian para poder hacer proyectos en toda Latinoamérica entonces es una oportunidad a largo plazo donde nuestro talento va a tener mucha, mucha oportunidad de desarrollarse gracias sí, igualmente desearle lo mejor a Cristian con la confianza de que lleva las habilidades que lleva, vas a aprender bastante y pues como comenta Cristian yo creo que es importante que todos los alumnos que vienen sientan esa, pues primero esa confianza y también que se arriesguen porque sí es lo que dice Cristian no todo sabe, ahí tenemos alumnos muy brillantes también pero que les da ese miedito salir, verdad entonces conocer el mundo va a ser una oportunidad para Cristian bien importante, no nada más en lo profesional sino también en la parte personal va a crecer, va a conocer personas nuevas, otra cultura y pues vamos a estar detrás de él dándole seguimiento y apoyándolo donde podamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!